¡Suscríbete al canal! ...a actos de corrupción del caso gasoducto, estando que el ministro de Justicia el día de hoy ha establecido o ha dicho categóricamente que solamente la empresa está reconociendo culpabilidad en cuatro casos. En el caso gasoducto no, estamos procediendo a interponer esta denuncia y trasladando la noticia criminal a la Fiscalía Anticorrupción a efectos de que pueda iniciar las diligencias preliminares y sobre todo pueda plantear varias medidas urgentes que estamos planteando. ¿Son contra Marcelo Odres y contra quién también funcionarios, Jorge? Sí, es contra Marcelo Odebrecht, Jorge Sinoes Barata, Renato Mundo Trindade, Renato Bebeiro Bartoletti y 34 personas. Finalmente, el día de hoy, el congresista, pues, Víctor Andrés García Belaúnde reveló que el procurador que lleva el paso precisamente en la vallato habría también, pues, trabajado precisamente en algunos casos para Odebrecht. ¿Qué opinión le merece, Jorge? Sorprendida por toda la información que ha presentado grave el congresista Víctor Andrés García de la UNDA. Consideramos que el ministro tiene que adoptar acciones inmediatas y estos dos procuradores tienen que ser retirados del caso. Por cuanto se debe de designar a procuradores que no guarden ningún tipo de relación, ni actual, ni pasada, ni contractual, ni de ninguna naturaleza, para garantizar un proceder correcto y autónomo en el proceso de la colaboración histórica con la empresa Odebrecht. Bien, muchísimas gracias, congresista, la información. Entonces, ¿qué se tiene desde el Parlamento Nacional? Informó el Barotapia para éxitos. Muy bien, Álvaro. Álvaro, ¿me escuchas? Sí, sí. Yo tengo una pregunta. Eso que ha planteado la congresista, ¿se interpone con el documento firmado? Porque en el documento firmado, en el acuerdo firmado, se dice que no se va a acusar penalmente a estas personas. ¿Eso se interpone de alguna manera? Acá la congresista te está escuchando. José, si es que puedes repetir la pregunta, por favor. Sí, claro. Congresista Vilcatoma, buenas tardes. Justo saludarla. Buenas tardes. La denuncia que usted realiza, ¿se interpone con respecto al documento que estaría por concretarse, digamos, si es que sí lo dice, del Poder Judicial, entre el Estado peruano y Odebrecht, el Ministerio Público y Odebrecht? De ninguna manera, José, por cuanto la colaboración eficaz seguirá su curso sobre los casos que la empresa ha decidido reconocer culpabilidad. Desde el momento en el que ellos deciden no reconocerla en otros casos, es totalmente obligatorio por parte del Ministerio Público coger toda aquella denuncia y hacer las diligencias que correspondan. Los actos que estamos denunciando son actos netamente de corrupción en torno al proyecto del gasoducto. ¿Esta decisión podría significar una piedra en el tema de la aceptación de Odebrecht para firmar el acuerdo? De ninguna manera, por cuanto ellos decidieron no acogerse a la colaboración eficaz, entonces no habría ningún tipo de impedimento legal para que un fiscal anticorrupción inicie las diligencias preliminares en este caso. Es una denuncia. Ok, con licita Vilcatoma, muchas gracias por su presencia.